Una de las instituciones más antiguas de la localidad, la Rodefort Bike Club, celebra hoy su aniversario. Esta institución fue fundada el 16 de julio de 1940 y lleva consigo una historia tanto deportiva como social que ha dado mucho a la comunidad. Este club, como su nombre lo indica, fue fundado en ese momento por amantes del fútbol, que quizás no pensaron que a través del tiempo las cosas comenzarían a llegar mucho más allá y a ocupar un lugar no solo deportivo, sino también social. El club se transformó en una de las instituciones al servicio de la comunidad, ofreciendo eventualmente una serie de alternativas que lo hicieron grande. Siempre detrás de esta entidad están los asociados, los simpatizantes y los dirigentes que le dedican horas de sus días para trabajar desinteresadamente. No solo para lograr el crecimiento de la institución, sino para lograr que marquen un lugar dentro de la sociedad y tratando de evolucionar al ritmo del pueblo. Los 80 años son la justa ocasión para reflexionar y para recordar a todos los que de alguna manera siempre trataron de estar presentes, con buenas y malas, siempre llevaron en su corazón al obo de la Rode. La Rode Fought by Club tuvo su primera sede en un antiguo hotel de la localidad y fue adquirido definitivamente en el año 1954. Es en ese sitio donde mucho se ha trabajado y se trabaja para lograr comodidad para los simpatizantes y para cualquier actividad social de la localidad. Así fue creciendo, adquiriendo su campo de juego y un predio de 5 hectáreas que se ha utilizado para otras prácticas deportivas. El fútbol siempre fue el fuerte del club, que participó en campeonatos relámpago de aquella vieja época. Logró en primera su primer título de campeón en 1974 en la Liga de General Villegas y luego en la Liga Pampeana. Allí se comenzó a participar en 1987 para lograr un subcampeonato en el año 1988. La entidad ha participado de la primera vez de esta liga, donde también obtuvo campeonatos y también animó campeonatos provinciales. Trabajó con inferiores participando también de la Liga Pampeana. Otra actividad que le dio logros al club fue la práctica de hockey femenino y donde siempre se trabajó para lograr muy buenas representaciones y dejar en alto el prestigio de la institución. Se trabajó también a través de los años en una importante actividad social que también se mantiene. Todos los años, en esta época, la Rodefot Bike Club espera su cumpleaños, su festejo.